ah hola mis amigos y amiguito de montivero bueno es un segmento de esto que sería como intros para su canal youtube o algo así no se intros que me han inventado yo y quise compartir con ustedes así que por eso bueno ya está así que vamos con la intro